Si se acuerdan, si no se acuerdan, no lo cantamos. Este tema dice más o menos así, dice. Debajo de la almohada Es nuestro cuento de hadas Ya va, pero pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo para que lo canten conmigo, dice. Y tú eres la princesa Que quema cuando besa Lo cantamos, sí o no? Dice así. Que se cuente la uña de los mujeres de Yare. ¡Qué rico! No sé, mañana no estás aquí Llevas puesto mi pijama Me tengo que decir y me quedo No estás tan guapa y que me gustas más que ayer Pero cuando te vi Con mis amigos en no sé qué va Después de jugar a conquistarte De marcha por Madrid Hasta que se hizo de día No te despiertes todavía Estás muy bien así Te has levantado ya Nos echamos unas risas Seguro que ahora tienes hambre Seguro que quieres desayunar Sin prisa sin prisa su café Lo acabo de hacer y aún está caliente La ducha está bien fuerte No te vayas creer en él No es todavía por delante todo el día No sé tú, pero yo no cambiaría Este día de amor por nada Los besos no nos caben Ya como dice Yare No te despiertes todavía no te vayas creer en él Y la ducha sin prisa No te vayas creer en él No te vayas creer en él Y como dice Yare Cuando besas, y cuando está callada ¿Dónde está la bulla? Mira, y todas estas reinas que están aquí esta noche son unas princesas, ¿sí o no? Si eres aquí no quieres irte, y yo no quiero que te vayas Voy a cantarte mis canciones, aunque estoy mal de vos esta mañana Y hay cosas previstas, de porque todavía no te vistas Tus ideas y las mías, nos pueden dar algunas pistas Niña mía, que tenemos todo el día, no sé tú pero yo